Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Entrevistado en el Despertador, Domínguez Frito, aspirante a la candidatura presidencial del PRD, aseguró que Félix Bautista, quien era acusado de desfarco, lavado de activos, entre otros hechos, resultó absuerto porque el mismo magistrado, que fue designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la audiencia preliminar, fue nombrado por el mismo senador. Por favor, hablemos con nombres y apellidos. Yo te puedo hablar de ese caso, era funcionario importante, en ese caso estaba archivado. ¿Quién le quitó el archivo? ¿Quién hizo la investigación? ¿Por qué lo absorben? Porque el juez que conoce el caso fue nombrado por la misma persona. ¿Por qué dicen que se apeló el caso? Ese caso fue apelado. ¿Qué sucede en la apelación? Averigüen porque todos los jueces apoyaron que una persona sea que vaya al tribunal colegiado que conocía y también rechazado. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.